Un amigo me dijo, te tienen dominado, ya no sales, nada. Y yo le respondí que con el tiempo sabes a quién vale la pena perder y a quién vale la pena tener a tu lado. Un hombre siempre va a cuidar de una buena mujer. No se trata de ser dominado. Es que el hombre de verdad sabe lo que cuesta tener a alguien real en estos tiempos. Y es fácil confundir el amor con la sumisión, pero en realidad se trata de respeto y de valorar a la persona que está a tu lado. No se trata de perder tu libertad, sino de elegir estar con alguien que te hace una mejor persona. En el camino de esta vida aprendemos a distinguir entre lo que nos ata y lo que nos hace crecer. Así que no temas entregar tu corazón a quien realmente lo merece. El amor verdadero es un regalo que se cuida y que se valora. Y cada relación es un aprendizaje. Que nos enseña a conocer lo que realmente valoramos en una persona. Lo que estamos dispuestos a tolerar. Y no se trata de ser dominado, sino de compartir la vida con alguien que te haga feliz y que te apoye. Las relaciones saludables se basan en ese respeto mutuo. La confianza y la comunicación honesta. Cuando encuentras a alguien que te valora y te respeta, te das cuenta de que no estás siendo dominado. Estás construyendo un camino de amor y complicidad. El amor verdadero no se trata de control ni sumisión, sino de libertad y crecimiento. Es elegir estar con alguien que te inspira a ser mejor. Que te motiva a alcanzar tus metas y que te apoya en los momentos difíciles. No te conformes con menos. No tengas miedo de soltar lo que te ata y buscar aquello que te hace feliz de verdad. El amor auténtico es ese que te hace sentir libre, seguro y amado. Sin necesidad de dominar ni ser dominado. El amor, y en la vida, es importante saber reconocer cuando una relación está limitando y cuando te está haciendo crecer. No te conformes con una relación que te haga sentir atrapada. En el camino del amor y las relaciones es esencial recordar que el respeto y la reciprocidad son esa base que necesitas. No se trata de dominar o ser dominado, sino de caminar juntos de la mano. De apoyarse mutuamente en cada paso. Cuando nos rodeamos de personas que nos valoran y nos respetan, nuestro crecimiento personal y emocional se potencia. Nos permite alcanzar una mayor plenitud en nuestras vidas. Aprender a identificar las relaciones tóxicas y librarnos de su influencia es un acto de amor propio y de valor. Tienes que permitir que el miedo a la soledad o perder a alguien te impida tomar decisiones que te conduzcan hacia esa felicidad y ese bienestar. Es importante recordar que mereces estar con personas que te enriquezcan. Que te inspiren. Que te hagan finalmente sentir amada. De esa manera que seas sana, genuina. No temas soltar lo que te limita para abrir espacio a lo que te hace crecer y florecer en amor y en libertad.